bueno amigos aquí vamos rapidito rapidito veloz jaja porque me acaban de llamar que iban a hacer el cargamento de los tubitos y como pueden darse cuenta yo también de que es que tu pelo no me deja vos se te mira la gran cabeza aquí están empezando a subir el camioncito camionzote están los muchachones ya empezarlo a subir aquí miren hay tubo de varias medidas pequeños es como para hacer pase el agua netas algo así le llaman fosas y cunetas aquí se hace el proceso de los tubos qué ingenioso su trabajo la verdad que aquí en jabalí pues no había este este tipo de negocio pero gracias a dios qué tecnología mi pregunta mía era cómo lo suben si cuesta este carrito está apto y adecuado para subirlos al camioncito y van por otro otro más otro más la fabricación de pilas y tubos amigos hay negocio en jabalí hay negocio hay trabajo vea estos patojos trabaja allá con este van dos y son diez tubitos tubones ahí va el tercero y élida también ya está haciendo el almuerzo allá en casita les cuento que deje ahí ahorita pues está también ayudándome jimmy van lo que es esto como yo le digo van no no puede venir mela ni 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 rosy porque como que requiere que hay andar de un lado para otro y y pues ahí anda jimmy manejando la moto también andamos en la pasolita y ayuda el patojo llegó temprano se fue a hacer un vídeo ahí sí que todos hacen de todo un poco yo eso tengo que coordinó va pues supongamos que le digo melanie quédate aquí en casa y y yo pues me voy a ir a grabar con jimmy y voy a ir así o a veces se va melanie o viceversa con rosy pero ahí estamos amigos ahí estamos con este son cinco y el almuerzo ya casi está amigos yo estaba ya pero picando friendo haciéndoles un almuercito va para que coman ellos ahí tranquilito así como la casa de los que están trabajando está algo retirado entonces pues les vuelva yo su comidita ahí y pues ahí me quedé a medias porque me llamaron que ya los tuvo ya lo iban a cargar pero ahí me los miran allá me lo miran la comida les hice poquito frito ya sólo había que echarle mayonesa a unos coditos y listo el almuerzo casi listo aquí vamos aquí vamos fíjate que sólo 8 acaben en el camioncito y los otros dos pues se pueden ir en el carro porque son 10 y segunda ocaso es más hay que comprar más y si no y si sobra pues sobra a mí me dijeron que aproximadamente 10 tubos decí que él trabaja los domingos vos si eso es lo bueno que trabaja los dominguitos qué rico aquí vos la palizada fresco y ya comienza el lodo amigos el lodito para dejar el kite enterrado no te pasaba eso que dejas el kite metido y se te revienta a mí me pasaba antes ahí van los patojones mira son tres bueno amigos ya casi vamos llegando ya casi ya casi qué otro camión camionón de contenedores ah pusieron un nailo allá vos porque mucho sol se me arde la cara a tu lado allá está me hicieron una suchampita no y pues se va a hacer también se tiene que comprar láminas porque voy a hacer una galerita amigos si no va a quedar eso en el pleno solón y así como que no va vamos a ver si el camión entra hasta allá adentro mire va a entrar fíjate y de que va a entrar bien va ahí sí entro ahí van los tubitos tubones sigo yo con tubitos y son tubones entro ahí ahí me espinemos había una espina bueno puesto hasta el punto a la que calidad ya que trosta la vueltecita que mucho sol pusieron ahí con un ennailado sí buenas mucho sol va se hicieron ennailito ahí mire ya vinieron los tubitos tubones sigo yo con tubitos tubones los tubos por el momento se vinieron seis no ocho y a los otros dos pues ya es más fácil de jalarlos así 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 un carro un flete bueno pues ah como está la como así excusas quiere la vida la moda de andar con el pelón próximamente amigos comenten se le va a cortar a jimmy el pelo rap 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 de una vez ay sí ay son vos que se te pegó tubitos por ahí se van a quedar esquivaditos ay pues próximamente van a ver a este muchachón ahí ve quitándose el pelo bien like porque jimmy se corta el pelo es que dicen los escritores jimmy tienen muy largo el cabello jimmy 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 hay un enailadito y aquí un gran lazo me imagino que eso es para cuando los estén bajando tablas este postecito poste grande para ir jalando estos cuñas le digo yo nos despedimos adiós y y y un y y y Gracias.